Como siempre, el audio chingonazo del amigo Chalino Nosotros arrancamos compadre A ver que el viejo Iniciamos en esta noche compadre Nos arrancamos, nos arrancamos pariente con suerte Más o con la comentario bonito viejo Arriba San Juan de Arrepa viejo De ese náhuatl a pobe Con esta venguera se derrobe Que se quesa ya quiero Que le se flora y se para Que le se vayan tan sangrado Que a verán como arrepara Ay mamá por Dios Que se quede en el suelito Que le siga a la boca Que se quede en el que dice 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 Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de esa nada tengo Pero de esa nada tengo Que me dicen en el negro Que se quede en el que dice 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 Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Que se quede en el que dice 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bienvenido, hermanito Nosotros iniciamos de esta bonita forma Queremos saludar al amigazo Amigo, ángel, sus distinguidas cosas van Muchas felicitaciones hoy En las matrimoniales Creo que mañana la boda por la iglesia, compañero Muchas felicitaciones de parte de la agrupación Marisol Orteña Banda en esta noche, compañero Y nos mandan todos, que los dejo bonito, viejo Para la pared Para la pared Para la pared Para la pared La pared Arriba Un garilante La hacerla La hacerla Voz No me foquen 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 Como que lo sé Llevo el único de los canchas más de los dos Y llevo el más como el sol, porque lo sé Llevo el único de los canchas más de los dos Y que lo llega a los dos, porque lo sigue Llevo el único de los canchas más de los dos Siguiendo los tomadores ya el vol junior Y así es el rumor Suelen como un otra mañana Que cuando miramos atrás No quiero sentirse en la puerta No quiero ir atrás Desde los regalos vengo Ya ya les traigo mi canto Cuando he tomado su derecha No quiero ir atrás No quiero ir atrás No quiero ir atrás Ya ven honestly Cuando miramos atrás Yo mi canta No quiero ir atrás Noичего Sin embargo Y así es el rumor ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Que se te lo vio grabar, eh! ¡Las paredes de la pelita, como te llamo! ¡A ver, que es de audio! ¡Sigamos bailando desde la noche! ¡Sí! 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 ... ... ... La tierra dura, con cuerpo muy sensual, buena para bailar, que te va a dejar de mirar La tierra dura, con cuerpo muy sensual, la tierra dura, espera para bailar La tierra dura, con cuerpo muy sensual, la tierra dura, no la deja de mirar La tierra dura, con cuerpo muy sensual, la tierra dura, no la deja de mirar La tierra dura, con cuerpo muy sensual, la tierra dura, con cuerpo muy sensual, la tierra dura, no la deja de mirar La tierra dura, con cuerpo muy sensual, la tierra dura, no la deja de mirar La tierra dura, con cuerpo muy sensual, la tierra dura, no la deja de mirar pero a que nunca más te lo voy a contar, eh. ¿Queda la limón? Tú eres el mejor y yo te lo voy a dar yo te quiero, yo soy por ti lo voy a empezar con la playa de la playa por ti te voy a pasar con la playa de la playa de la playa no, te voy a terminar of course lo voy a llamar de la playa de la playa juz Treli centimeter ما nella Ohio vale Täng시는 ab Alo cómo nos No llevo mi boca y el ron, no llevo mi narro, pa' alegrarme el corazón. No llevo mi narro, no me estaré con el mamá, no te voy a ir con agua, pa' el morgueo que es tu. No llevo mi narro, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento. No me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento. Lo infierno tienes con sañita es mi voz. Y seguimos, 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 se quedó. No llevo miside al corazón y yo te voy a dar, yo te quiero un corazón por ti loco, ¡Venga! Amigos paparitos, ahora te pasemos de cumbia, el aplauso, el aplauso para todas las parejitas en esta noche que la están disfrutando a lo mejor, papá, Andrés Pérez, nosotros vamos a continuar con el amigo Chodín, con el saludo, papá, Andrés Pérez, Andrés Andrés Pérez, continuamos, y se nos sienta la mañana, papá, me están viciando en esta nochecita, en este enlace matrimonial, como de que no, con mucho respeto para el amigo Ángel y su distinta esposa, así es como bien, Andrés Pérez, como de que no, así es que continuamos, con otros temasos, ranchaditos, a todas las piezas en esta bonita nochecita, compadre, como de que no, salucita a la buena, papá, Andrés Pérez, y salucita a la buena, compadre, compadre, pena tras pena, las que destrozan mi vida. Sonido por a la buena, la buena, papá, Yito Pérez, ¡Viva! ¡Viva! Tengo otras penas Las que destrozan el río Y por las vidas Y por el corazón Triste y cansado Solo esperaré la pena Y por que no quiero Que ya la vida sirva Y lo que está pasando Ya quiero amar Ya quiero la vida Que la quiero con toda la alma Como arrancarla de mi corazón Ya quiero la vida ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ De los temas viejitos, compadre, de los temas bonitos que siempre nos piden, ¿verdad? Para los recién esposados. Dijeron que son, compadre, a lo mejor es por lo civil, compadre, más seguro. Un tema para ellos, compadre, queremos verlos al centro de la pista a los novios, a los esposados. Y si son novios, pues de esta manera es lo mismo, compadre, se aman en este enlace matrimonial, compadre. Queremos dedicarles ese tema romántico para ellos. De los temas bonitos, norteñito, pero romántico, compadre. ¡Vámonos! Ahora sí nos vamos con algo bonito, compadre, vámonos, suelta, suelta, bonito. ¡Vámonos! Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí En cadenas más hermosas, los mando de Dios por amor Unidos como cadenas, y es la humo de Estado Con qué placer te comparto, este pobre corazón Unidos como cadenas, y eslabón por eslabón En cadenas más hermosas, los mando de Dios por amor Unidos como cadenas, y eslabón por eslabón Con qué placer te comparto, este pobre corazón Unidos como cadenas, y eslabón por eslabón Y de los demás rancheritos, paréntate Lo clavaste en mi espalda y pues no me di cuenta Lo clavaste en mi espalda y pues no me di cuenta Tengo a saber, que algo no me quería Tú igual vas a ver algo si te sigo amando Igual que el primer día ¿Por qué me dejaste sin la vida, sin decirme nada, dejándome, solo me diste sin tu amor? Me clavaste el puñal, te acabo con mi vida Me clavaste en mi espalda y pues no me di cuenta de tu falsedad No me vayas a ver Que no me quede en la vida No me vayas a ver si te sigo amando Que no me quede en la vida No me vayas a ver Que no me quede en la vida No me vayas a ver si te sigo amando Igual que el primer día No me vayas a ver si te sigo amando Ande le voy a echarle el bueno Caminero ¿Verdad compadre? El bueno del sonido Hace mucho calor compadre Te irrita el humo compadre Ahorita queda harta chela Se les sienten de la fe thirds Comadre Asi es que Este continuo con unaenizad Sendganle el Hámen en el suelo comparito El reo chingones Electricidad Le hacen zapatear un mueloyito en esta noche A ver queremos ver a toda esa gente bonita de San Juan Calmeca compañero Que vale que disfrute A ver queremos ver a toda gente 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 A ver queremos ver a todamembrar A personas que ven sava A ver кому a toda gente A ver queremos ver a toda gente A ver queremos ver a todos A ver queremos ver a toda gente A ver maison La capturing Amén.